¿Cómo surgió la idea de hacer este producto? Me asiste en Tirene, vine con la idea de que quería escarchar su pared. Y entonces me dice Kiki, ¿cómo tú crees que yo lo puedo hacer? Y damos, wow, escarchar una pared. Lo pusimos a buscar en YouTube, lo pusimos a buscar en Google, o sea, todo lo que ustedes pueden imaginar para aprender cómo escarchar una pared. Y nos encontramos con que la gente se quejaba por el reguero. Había muchas técnicas para hacerlo, pero no siempre las personas obtenían el resultado deseado. Así que, de ahí surge el GlitGlaze. Llevamos tres meses trabajando de una manera incansable para ti. Incansable para mí misma, porque a mí como me fascina el brillo, obviamente yo quería tener una pared escarchada. Así que, gracias a Dios, ya lo tenemos disponible. Es un producto fabuloso, no se hace reguero, no huele mal, o sea, es odor free. Todo se lava con agua, el acabado tiene dos tipos de acabados. Puedes coger el acabado chic, como el acabado glamour. El acabado chic es un toquecito de escarcha. Y el acabado glamour es full, o sea, es una pared escarchada completamente. Así que, no dejen de llamarnos, pido orientación. Yo digo que si la reencarnación existe definitivamente en otra vida, yo fui princesa. Porque es que, a mí me fascina el brillo, me encanta todo lo que brille. Entonces, nada chicas, yo sé que hay muchas por ahí que son igualitas que yo. Igualitas que mi asistente, que ahora dice que esa es la pared, el spot para tomarse todas las fotos. O sea, ya dice que ahora en la casa solamente se toman fotos en esa pared. Es que se ve fabulosa, se ve elegante y nos hace feliz porque nosotros somos nuestro entorno. Entonces, nuestro entorno, cuando nos encanta, cuando nos fascina, ese ambiente en el hogar, que tú te sientes como realmente tú eres. Es perfecto. Así que, ya saben chicas, para las princesas, para esas chicas que son fanáticas del brillo, fanáticas de la escarcha, Glit Glaze es para ti. Y las chicas en la fábrica, las Glitter Expert, estamos esperando tu llamada por el entorno. Así que, un abrazo desde Puerto Rico con amor. Bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!